Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Hoy estamos ante el último video del año, así que prepararse Y atención al final de la noticia, que tengo algo muy especial que deciros Pero tenemos que decir también que, tranquilidad, no vamos a hablar de un despido de Pablo Motos Sino del despido de Pablo Motos a alguien de su equipo Y es que hace unos días el presentador sorprendería a su público, a su gran audiencia del hormiguero Con un dato que, digamos, nadie esperaba Pablo Motos contaría, en presencia de Carlos Aguiñano, que era el invitado de ese día Y aprovechando uno de los juegos de trancas y barrancas Cómo tuvo que despedir a un empleado y por qué El motivo también se las trae Hubo una persona aquí, según él, que obviamente ya no está Que se llevó 1500 litros de gasoil Tacita, tacita Aseguró Motos en medio de la entrevista delante del cocinero, que se quedaba perplejo Y decía que el gasoil iba desapareciendo Que tuvieron que poner cámaras y acabó descubriendo que se les llevaba a razón de 4 garrafas por día El presentador también desveló el método que utilizaba el empleado para salirse con la suya sin que le pillaran Cuando estábamos ensayando aquí, él sabía que estábamos en plató Así que aprovechaba para vaciar el gasoil del grupo de electrógeno que tenemos, por si se va la luz También después Carlos Aguiñano se sumaría a todo esto diciendo que una vez tuvo que despedir a alguien Porque sospechaba que le estaban robando Marcó los billetes de una caja registradora que tenía en su restaurante Y acabó descubriendo gracias a eso que le estaban robando uno de sus camareros La verdad es que en la sociedad hay mucha gente con mucha picaresca Y hechos como estos nos sorprenden, pero también la televisión tiene a sus mangantes dentro, ¿no? Chavales, toca despedir el año, aquí estamos Pepín, Águeda y yo para desearos un feliz 2019 Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño, por vuestras firmas, por todo Y espero que este año vuestros sueños se hagan realidad Porque recordad que soñar es el principio de todo Nos vemos en un próximo vídeo log Muchas gracias, adiós Si te ha gustado este vídeo suscríbete y dale a like Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios Además de las noticias de tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos ¡Nos vemos!